En las últimas horas, oficiales de la Comisaría Primera de Veracetegui Centro concretaron allanamientos en Villa España en el marco de una causa por el robo de electrodomésticos. Fuentes policiales detallaron a través de árboles investigaciones que se logró establecer en una casa ubicada en la calle Eva Perón entre la 149 y 150 a la altura del 4900 donde en estos operativos y allanamientos se logró detener a dos sujetos, uno de 38 y otro de 24. Además también en las adyacencias del lugar se logró capturar a un hombre de 44. Mientras que en los operativos realizados se pudo incautar una heladera gafa, un ventilador filco, además también documentación relacionada con la causa investigada por la policía. Los imputados fueron llevados por este hecho y trasladados a la seccional primera de Veracetegui donde quedaron a disposición de la unidad funcional de instrucción judicial número 3 del Departamento Judicial de Quilmes. En un operativo llevado a cabo por la policía tres sujetos detenidos por la causa robo de electrodomésticos. ¡Suscríbete al canal!